Hola, hola, honey. Estás escuchando el bootcamp gratuito de seis días sobre tomar acción. Tus hosts somos yo, Dani Schultz, experta en estrategia digital y fundadora de Dani Schultz Inc. y mi papá, Santiago García, experto en negocios y CFO de mi empresa. Bienvenidos, honeys, al cuarto día de este bootcamp gratuito acerca de lanzarse. Pa, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad que hemos avanzado chévere y bueno, estamos como dicen a la mitad del camino. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que uno de los talones de Aquiles más grande de las personas que se están lanzando algo nuevo y especialmente lo veo en las redes sociales porque tenemos tantas como cosas que queremos hacer, tantas plataformas que podemos utilizar a nuestro favor y la gente te dice, deberías estar en Twitter, deberías estar en TikTok, deberías estar en Instagram, deberías tener un podcast y aquí es donde el manejo del tiempo se convierte tan confuso. Y pa, tú eres un experto de manejo de tiempo. O sea, realmente para mí no hay persona que maneje mejor su tiempo que tú. Es impresionante lo que tú logras hacer en 24 horas. O sea, para la gente que te dice como Beyoncé también tiene 24 horas al día, para mí es mi papá también tiene 24 horas al día. Entonces, siendo una máquina de manejo de tiempo, ¿qué es realmente el manejo de tiempo para ti? Bueno, yo no soy experto en nada. Yo creo que lo único que soy experto yo es en películas de Disney. Sí. Porque habiendo tenido tres hijas y espaciadas, he visto todas esas películas. Es más, yo creo que, como siempre digo, me ponen la sirenita en mute y yo recito los diálogos de la película porque la vi 37 veces con cada una de las tres. Claro. Pero bueno, sí creo que he trabajado bastante en el tema de manejo del tiempo y bueno, al final todos tenemos el mismo tiempo. Como tú decías, el día tiene 24 horas para todos, ¿no? Y yo no creo que nadie pueda manejar el tiempo mejor que otro. Lo que nos manejamos es a nosotros mismos, porque el tiempo sigue siendo el mismo, ¿no? Y bueno, a lo largo del programa vemos una serie de herramientas. Yo insisto que antes de manejar el tiempo, como hablábamos en el episodio anterior, lo más importante es que tengamos claras nuestras prioridades y nuestro enfoque. Después viene el manejo del tiempo, ¿verdad? Es para luchar contra los imprevistos y contra lo que llamamos las distracciones o los ladrones del tiempo. Todos tenemos ladrones del tiempo que hoy, y ustedes más que nosotros, pero nosotros también caemos en eso, las redes sociales. Es algo como bien adictivo y están hechos para eso, para que tú scroll y scroll y scroll y sigues viendo y puedes estar a lo mejor más tiempo del que necesitas en Instagram, en Twitter, en TikTok, en la red social que sea, ¿no? Pero también nos pasa con situaciones y con personas. Hay personas que son ladrones de tiempo. Hay personas con las que interactuamos y nos aportan muchísimo en nuestra vida personal o profesional y a lo mejor hay otras que solo es chachara vacía. Entonces, identificar, y solo por poner un ejemplo, identificar esos ladrones del tiempo y robarle a esos ladrones un pedacito, imagínense que, no sé, mis ladrones del tiempo, por poner un ejemplo, son Instagram, Netflix, las noticias y, no sé, otra cosa más. Si yo a cada una de esas cosas le quito 15 minutos diarios y se lo dedico a mi proyecto, es como que tengo una hora que antes no tenía. O sea, la hora seguía existiendo ahí, pero yo la he estado usando en cosas que, la verdad, no me aportan ningún valor, ¿no? Entonces, a lo largo del programa vemos, la verdad, que un buen número de herramientas y, como siempre decimos, al final son herramientas. Unas las utilizaremos más que otras. A lo mejor hay unas que nunca utilizamos, pero el aprender esa herramienta nos va a permitir ser más efectivos con el tiempo. Y es algo que, como toda habilidad, se ejercita y es ensayo y error y aprendizaje si tenemos la humildad de tener esa mentalidad que siempre decimos de aprendiz eterno, de no me la sé toda. Me gusta mucho eso que dices de que no se trata de manejar el tiempo, sino que se trata de manejarte a ti, porque es cierto, el tiempo no cambia. O sea, hay 24 horas porque hay 24 horas, hay 365 días porque hay 365 días. O sea, me gusta esta noción de aprender a manejarte a ti. Es como tú ser tu propio manager de ti mismo y de tu comportamiento, porque el tiempo no se puede cambiar, el tiempo no se puede malear. Y cuando hablamos del manejo de tiempo, muchas veces entra todo esto del hustle culture, ¿no? Como despiértate más temprano, haz más cosas antes, sé más productivo. Y esto viene con un montón de ansiedad, de que tus niveles de cortisol suban, de que tu sistema nervioso esté como en fight or flight de, ok, y pasar el día así, no necesariamente significa que es el mejor manejo de tiempo. O sea, que tú estés haciendo la mayor cantidad de cosas dentro de un día, si es a costa de tu salud, de tu salud mental, del ser feliz, claramente no es un buen manejo de tiempo porque va a llegar un momento donde te vas a quedar sin gasolina y tampoco vas a ser feliz. Me gusta esta noción de aprender a manejarte a ti versus aprender a manejar el tiempo porque yo lo he vivido, o sea, yo al principio del año que comenzamos a hacer toda la planificación estratégica de Dani Schultz, Inc., yo sí comencé a preguntarme en qué, cuáles son mis ladrones del tiempo y realmente te sorprendería que mis ladrones del tiempo no son las redes sociales porque yo no consumo tantas redes sociales, estoy más en redes sociales publicando y creando, pero no tanto consumiendo. Por supuesto que hay como una parte del consumir que viene a ser research, pero uno sabe clarito cuando ese research deja de ser research y se convierte en simplemente estar scrolling y viendo sin poder parar, ¿no? Yo creo que uno sabe la distinción en su cabeza 100%, pero para mí era que yo no me sabía manejar a mí misma. Entonces, por ejemplo, yo pasaba quizás una hora entera en la mañana arreglándome. Y hay maneras en que uno compensa su pérdida de tiempo, su falta de manejo de tiempo. Por ejemplo, yo era como, ah, me estoy arreglando, pero al mismo tiempo estoy escuchando un podcast. De alguna manera, igual me estoy enfocando en algo que me va a ayudar a crecer a mí. Pero realmente cuando terminaba de arreglarme no es que me quedaba con notas de ese podcast o algo importante. ¿Por qué? Porque estaba haciendo dos cosas a la vez. Yo no me estaba manejando a mí misma bien. Estaba aprovechando el tiempo porque en vez de pasar solo una hora arreglándome y no hacer nada y estar escuchando música, quizás no era productivo. Pero cuando dices, ah, voy a hacer algo no tan productivo combinado con algo súper productivo como escuchar un podcast acerca de finanzas, acerca de redes sociales, lo que sea, en tu mente tú estás, estoy aprovechando el tiempo. Pero si no retienes nada de esa información, realmente estás manejando hasta peor tu tiempo porque mejor fuera escucharlo en completo silencio y aunque sea disfrutar esa hora en silencio. Concentrarte, así es. Sí, de hecho, yo creo que eso que tocas es muy importante. No se trata de la actividad per se. O sea, manejar el tiempo no significa necesariamente hacer más cosas. No va por ahí. Es como el hámster en la rueda. Está todo el día dándole, pero no se mueve. Entonces no hay que confundir actividad, como decíamos en el episodio pasado, con efectividad. Se trata como de hacer más con menos o no se trata de trabajar más duro, sino más inteligentemente. Volvemos a lo mismo de antes. Escoger tus batallas, combatir la procrastinación. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasan a la mayoría de las personas es que hay actividades claves que sabemos que tenemos que hacer y que van a impactar los resultados, pero por alguna u otra razón la vamos procrastinando y los vamos postergando. O esto que tú acabas de decir de tratar de ser multitasking, porque creo que al ser multitasking hago más y al final, como hablamos en Lánzate, eso termina siendo un mito. Entonces conocer algunas herramientas de esto nos van a permitir de alguna manera hacer un uso más efectivo del tiempo que disponemos, que insisto, es el mismo. ¿Y tienes algún tip que las personas, o bueno, cuéntanos tú cómo organizas tu tiempo, sea en tu semana o en tu día, para lograr ser tan efectivo con el tiempo? Sí, bueno, yo siento que viene de como más macro, como eso que llamamos el big picture, de tener claridad de cuál es mi plan, ¿verdad? Pero de una manera muy simple. Ojo, en Danny Shursing siempre tratamos de darle herramientas muy simples, pero potentes, ¿no? Entonces, un plan simple para el año, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar, y luego ir bajando eso de una manera sencilla a los diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer o lo que necesito hacer este trimestre? ¿Qué es lo que necesito hacer este mes? ¿Qué es lo que necesito hacer esta semana? Hasta llegar a cuáles son las dos o tres cosas más importantes que tengo que hacer en el día, ¿no? Y lograrlas hacer después. Hay tiempo para todo, tenemos tiempo para todo. Yo más bien siento que en la medida que avanzo en la efectividad, me desgasto menos y trabajo menos. Logro más, pero con menos acciones. Claro, es que yo creo que, al menos para mí, ahorita, el mayor sueño es trabajar menos, pero alcanzar más. Porque al principio sí, la verdad es que trabajas muchísimo, pero ya en el punto donde estoy en mi empresa, siempre estoy buscando maneras de trabajar menos. Y no por perezosa. Y esto, aquí también estamos un poco retando estas cosas culturales de el que trabaja más duro, entonces trabaja mejor. No es cierto. También la persona que trabaja mejor es la persona que logra descansar y realmente cerrar los ojos por ocho horas y despertarse bien. Y por otro lado, también el que trabaja mejor es la persona que se conoce mejor. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido aplicando como las herramientas que tenemos dentro de Lanza. Te ha sido súper bueno, uno, dividir por colores. Dentro de las cosas que tengo que hacer en mi día, dividir por colores qué tiene que ver con la empresa, qué tiene que ver con redes sociales y qué tiene que ver con mi vida personal. Porque yo creo que a todo el mundo le encanta comprarse una agenda y agarrar ese día y escribir 100 to-dos. Pero si no sabes qué mueve la aguja de esos to-dos, vas a estar, ah, ok, tengo 10 cosas que hacer hoy. Hacer 10 cosas en un día es un montón. Pero a medida que yo voy trabajando y trabajando en la casa, que hay gente que me pregunta mucho cómo manejas tu tiempo si trabajas en la casa y no tienes a alguien que te está midiendo ahí el tiempo que tanto trabajas. Y realmente es lo que tú dices. Por ejemplo, yo sé que yo soy súper eficiente en la mañana y en la noche. En la tarde, para nada. O sea, yo después de almorzar tengo como un low, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que en la mañana yo trato de derrumbar las dos o tres cosas más importantes que tengo que hacer ese día. Esas cosas que son no negociables para ese día. Que yo digo, si hoy es martes, el miércoles no puede llegar sin que yo haga estas cosas. Y muchas veces, o sea, casi nunca son más de tres. Casi todo siempre se puede dejar para mañana. Así es. Pero en eso también te puedes ir en un loop de que dejas todo para mañana. Yo digo que, en verdad, ¿qué cosas necesito hacer hoy que a la hora de irme a dormir yo me voy a dormir tranquila? Y diciendo, lo que me faltó hacer fácilmente lo puedo hacer mañana. Entonces, yo sé que en la mañana yo tengo que derrumbar esas dos o tres cosas, ¿ya? Y de ahí, en la tarde, sé que tengo tiempo como para leer o hacer research. Algo que no requiera de demasiado trabajo mental de mi parte. Cuando estoy diciendo leer, no necesariamente significa que estoy leyendo algo de estrategia digital. Puede ser una novela, lo que sea. Y en la noche se me prende el como chip de la creatividad. No sé por qué. Cuando estoy a punto de acostarme, literalmente es cuando se me vienen las ideas de mis TikToks. O lo que sea, como que mi cerebro funciona de esa manera. Entonces, he dejado el journaling que en mi mente yo decía, lo tengo que hacer en la mañana. Lo he dejado para la noche porque en la noche es donde bajo mis ideas, me doy cuenta. Cuando yo estoy en la mañana sabiendo que tengo que derrumbar estas dos o tres cosas que son muy importantes. No hay espacio para la creatividad porque estoy en go, go, go. Quiero ya ejecutar, ejecutar, ejecutar. También viene con un autoconocimiento muy cool de saber cuáles son tus horas de eficiencia y cuáles horas. Estoy tranquila que después del almuerzo en verdad me puedo sentar en mi sillón con una revista, con un libro o hasta ver redes sociales en ese momento. Porque mentalmente no me gusta estar tan activa esa hora. Sí, de hecho, en Lánzate hay un apartado de eso. Lo llamamos descubre tu ritmo de productividad. Y como decía, tiene que ver con conocerte, ¿no? Y no es más efectivo el que está todo el día haciendo cosas, sino como tú decías, somos más efectivos cuando hacemos las pocas cosas importantes de nuestra parte profesional, pero tenemos tiempo para hacer ejercicio, para nuestras conexiones sociales, para nuestra pareja, para nuestra familia, para nuestros amigos, para relajarnos. O sea, todos los días debe haber también un momento de relax para dormir esas siete, ocho horas que debemos dormir, ¿no? Entonces, es importante poco a poco aprenderse a conocer y utilizar esa herramienta e ir encontrando cuál es mi manera. Porque, ojo, cada uno de nosotros descubre su manera, cada uno de nosotros tiene su ritmo. Y lo importante es eso, tener como ese abanico de posibilidades y cuáles agarro y cómo las adapto. Lo que yo siempre digo es adoptar y adaptar. No tengo que hacer todo y no lo tengo que hacer by the book, sino que lo tengo que adaptar a mi personalidad, a mi situación, a mi momento, ¿no? Sí, totalmente. Es como en este libro de Atomic Habits también que dice el crear fricción con las cosas que te están robando el tiempo. Entonces, para mí, la fricción que creé mi vida es que ya no duermo con el celular al lado mío. Y agarré otro despertador. ¿Y qué causa eso? ¿Cómo me ayuda a mí a no manejar mi tiempo, sino manejarme a mí misma? Que yo no estoy, no tengo la tentación de agarrar el celular en la noche porque yo sé que la noche es mi momento creativo. Y eso para mi trabajo es fundamental. Si no hay creatividad, mi trabajo simplemente no existe. Entonces, ¿por qué me voy a sabotear a mí misma o por qué voy a prepararme para fallar al dejar mi celular al lado mío? Si lo puedo dejar al lado de la televisión, que me tengo que parar para verlo. Y realmente lo que tengo al lado mío es mi journal o es como un librito de mandalas que estoy pintando en la noche para realmente activar esa creatividad. Y aquí todo puede sonar como muy, no quiero decir esotérico, pero más fácil dicho que hecho, ¿no? Pero a mí algo que me impactó muchísimo fue pensar en dedicarle una hora al día a algo que no está dentro de tu rutina. O sea, por ejemplo, en este momento, si estás a punto de lanzarte, puede ser enfocarte en tu proyecto. Yo que ya tengo mi proyecto andando, ya tengo mi empresa andando, eso puede ser, por ejemplo, pintar mandalas. O digamos que yo me pongo como meta aprender a dibujar bien. Ok, digamos que realmente le dedico un día, una hora, perdón, al día a eso que quiero hacer. Sea un nuevo proyecto, un nuevo hobby, lo que sea. Cuando uno va amasando ese tiempo, te das cuenta que en un año tuviste una hora al día, lo cual es igual a 15 días, ¿ya? Entonces, cuando tú dices una hora al día, tú piensas eso no es suficiente. De 24 horas, solo dedicarle una hora a mi proyecto no es suficiente y voy a ir demasiado lento. Porque el manejo de tiempo también tiene que ver mucho con la expectativa, con querer llegar allá lo más rápido posible, lo más eficiente, generar dinero lo más rápido. Y esa no siempre es la respuesta. Porque cuando hablamos de este compound interest, de realmente sumar las horas y te das cuenta, ah, una hora al día es igual a 15 días al año. Y ojo, 15 días de 365 te puede parecer poco, pero ponte a pensar que mañana tu jefe te dice de la nada, tienes 15 días de vacaciones. Tú ves ese momento, dices, ¿qué? Jue puta, 15 días de vacaciones, al fin me voy a leer la novela que tanto me quería leer, al fin voy a ir a visitar a mi hermana a tal ciudad, al fin voy a poder hacer ejercicios a 15 días. Es un montón de tiempo cuando ya lo pones en el espectro de tu vida cotidiana día a día. O sea, si alguien viene y te regala 15 días, imagínate que alguien viene y te dice, oye, aparte de los 365 días al año, solo a ti un mago, el mago de Aladín, viene y te dice, te voy a dar 15 días extra a ti. Tú dices, tengo una ventaja. Tremenda. Enorme, ¿no? Entonces es también poner las cosas en perspectiva y no ser tan blanco y negro de, tengo que ser lo más eficiente y si en verdad quiero arrancar mi proyecto, entonces le tengo que dedicar cuatro horas al día. Si tú tienes un trabajo de nueve a cinco y encima más, después de eso, quieres dedicarle cuatro horas a tu proyecto porque estás con este estrés de lograrlo lo antes posible, créeme que después de ese primer mes vas a estar en un burnout absoluto y ya ni siquiera vas a sentir esa pasión porque ya le tienes hasta rabia a ese proyecto. Así es. Así es. Como dicen, despacio que tengo prisa, ¿no? O sea, hay que actuar, pero hay que hacer, como siempre hablamos en Danny Schulzink, la técnica del baby steps, ¿no? Cuando damos pasitos pequeños, se nos hace más fácil crear esa disciplina de pequeños pasos, pero con la frecuencia adecuada. Cuando te volteas después de seis meses y ves lo que has logrado con esos baby steps, la verdad que nos quedamos asombrados, ¿no? Entonces, sí se trata un poco de eso, el tema de manejarte para hacer un uso más efectivo del tiempo. Y el baby step de hoy que te vamos a dejar como tarea de este día del bootcamp, honey, es que hagas una lista de cuáles son tus ladrones del tiempo. Y ese es el primer paso a aprender a manejarte a ti y aprender a manejar tu tiempo, darte cuenta en dónde el tiempo se te está escurriendo de las manos. Y no solo no es algo productivo, sino que no es algo que te hace feliz. Porque aquí creo que en toda esta charla de la productividad y la proactividad, dejamos de un lado la felicidad. Realmente no vamos a estar trabajando nunca eficientemente si no somos felices en lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de ladrones del tiempo, no son solo cosas que te quitan tiempo a minutos del reloj. También son cosas que después de hacerlo no te sientes bien, no te sientes más educado, no te sientes más relajado, no te sientes más feliz, ¿no? No te aportan. No te aportan. Porque, a ver, si tu hora de Netflix realmente te aporta, y después de ver ese programa que te gusta, te sientes como rico, recargado, y como que qué rico que le di. Relajado. Así es. Ajá, qué rico que le di ese break a mi cerebro. Entonces, eso no es un ladrón de tiempo. Estamos hablando de también uno tener el autoconocimiento para saber qué nos llena y qué nos deja el tanque más vacío. Entonces, hacer esta lista hoy, digamos, que estás escuchando este podcast, comenzar a pensar y vivir consciente el día de en dónde se me está yendo el tiempo. Y te sorprendería que no es de las típicas cosas que pensamos, como la televisión, como redes sociales, etcétera. Muchas veces es, te encanta dedicarte 20 minutos a mandarte voice notes con tu mejor amigo, quejándote de cosas. Y realmente qué tan productivo es eso y qué tan feliz te hace. Así es. Honestamente. Entonces, hoy queremos que te estudia consciente viendo, ok, ¿cuáles son mis ladrones de tiempo? Que hagas una listita. Y para ganarte una beca hoy jueves, vas a ir a mi Instagram y en el post que tengo, del jueves, vas a contarme, vas a chismosearme cuál es tu mayor ladrón de tiempo que te diste cuenta después de escuchar este episodio. Nos vemos mañana para hablar de storytelling. ¿Algo más acerca del manejo del tiempo, papá? No, se nos acabó el tiempo. Bye, bye. Besito de la frente. Bye, bye.